¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con una nueva Unboxing y el día de hoy vamos a darle un pequeño vistazo a la Revoitech de Haruhi Suzumiya del año 2006. Así es amigos, hace casi un año que le dimos un vistazo a la versión Figma de Haruhi Suzumiya y en esta ocasión el buen Anzu 361 nos ha mandado a su versión Revoitech que a diferencia de la versión de Figma, esta está vestida con un atuendo de conejita, así que saquemosla del empaque. Y teniendo el blister fuera del empaque, podemos ver que está conformado por la versión conejita de Haruhi Suzumiya con tres expresiones diferentes y siete pares de manos, además de que en la parte de atrás incluye un par de bolsas, la cual una incluye el letrero de reclutamiento para la brigada SOS y también esta incluye una base y la guitarra. Y ya tenemos a la Revoitech de Haruhi Suzumiya fuera de su empaque y amigos hay que decir lo evidente, esta pieza de Haruhi en verdad es demasiado sexy, pues tiene un atuendo de conejita que podemos ver mayormente en los casinos o en los animes cuando están en un casino, al tener un vestido completamente en estilo de conejita, así como vimos a Bulma hace muchos años en los inicios de Dragon Ball. También hay que decir que la escala de esta Revoitech no es la misma que la Spigma, ya que esta Haruhi es más alta que su contraparte de Spigma. También su sistema de articulaciones es completamente diferente, ya lo habíamos visto antes con la pieza de Black Lagoon de Revoitech, y aunque se vea algo extraño, hay que decir que mantiene muy bien la estética del cuerpo humano. Continuemos con la reseña. Veamos a la Revoitech de Haruhi Suzumiya más de cerca, comenzando por los ojos, los cuales están perfectamente pintados, también la nariz y la boca muy bien esculpidas. La boca está completamente abierta a modo de sonrisa. También podemos ver que aquí arriba tiene incrustado en su diadema un par de orejas de conejita, con un tono negro brillante, el cual refleja la luz. Y también podemos ver los clásicos moños de Haruhi Suzumiya, los cuales lucen bastante bien. También podemos ver los mechones de su cabello, el cual también tiene un muy buen diseño. Quizás por la escala de la pieza podamos ver la cabeza algo grande, más si la comparamos con otras versiones, pero eso ya lo veremos más adelante. Y también hay que destacar que aquí en el cuello lleva un pequeño cuello de camisa con un pequeño moño negro. Pasando al abdomen, pues podemos apreciar que Haruhi lleva un pequeño vestido con un gran escote. Podemos ver de hecho el esculpido de sus pechos es algo prominente, pues esto igualmente debido a la escala de la pieza, pero hay que admitir que luce bastante bien su estética. También podemos ver el diseño de sus brazos, con este sistema de articulación de los antiguos Revoltech, que mantiene muy bien la estética de un hombro humano, pero hay que admitir que va a limitar sus articulaciones. Viendo su espalda, pues podemos ver que está muy bien esculpida, también podemos ver la pequeña abertura de su vestido para poder quitárselo, y pues no podía faltar la colita esponjosa de conejo. Pasando a la parte media, pues podemos ver cómo termina el vestido de Haruhi, y comienzan sus piernas, las cuales están pintadas en café, porque lleva puestas unas medias. También aquí en las manos podemos ver un par de mangas finales de la camisa, las cuales están muy bien, están algo sueltas. Y por último podemos ver cómo Haruhi lleva puestas unas zapatillas de color negro con tacón alto. En cuanto a expresiones intercambiables, Haruhi tiene la clásica expresión donde tiene la boca completamente abierta en un tono feliz. La segunda, ya con la boca cerrada, aunque igualmente mantiene una gran sonrisa, y sus ojos están mirando hacia su izquierda. La tercera, donde igualmente tiene la boca completamente abierta en modo de grito. Podemos alcanzar a ver sus dientes, y sus ojos están completamente cerrados, casi como si estuviera enojada. Pero la verdad es que está cantando con gran intensidad la canción de su concierto. En cuanto a manos intercambiables, Haruhi tiene un par de manos relajadas que casi podrían sostener algún objeto delgado, un par de puños, un par de manos completamente abiertas, Tiene un par de manos semi cerradas, las cuales pueden servir perfectamente para sostener su letrero de la brigada SOS. Tiene un par de manos con el dedo índice y el pulgar extendidos. También tiene una mano derecha con el puño cerrado con una pequeña plumilla en los dedos, y también tiene una mano izquierda algo abierta para poder sostener su guitarra. Y por último, tiene un par de manos algo cerradas con el dedo índice y el pulgar levemente levantados, como si pudiera poder tocar la guitarra con este par de dedos. Además, también podemos distinguir que en la muñeca hay algo diferente, ya que cada mano de Revoltage se le puede quitar el pivote, y de hecho esta viene con algo más grueso, ya que he podido notar que las pequeñas mangas son algo sueltas, y específicamente con este par de manos podríamos ya ajustarlas, aunque son específicamente para este par de manos. Como últimos accesorios, pues Haruhi tiene el clásico letrero de madera, el cual seguramente dice Únete a la Brigada S.O.S. Haruhi también viene con su guitarra eléctrica, con una pequeña correa la cual puede colgar de sus hombros, y con la mano izquierda la puede sostener, mientras que con la mano derecha puede empezar a tocar. Además, para poder facilitar su posibilidad, Haruhi viene con una pequeña base, la cual está levemente articulada, y aquí podemos ver inscrito el nombre de la pieza. Llegó el momento de ver las articulaciones que posee la Revoltage de Haruhi Suzumiya. La cabeza la puede mover un poco hacia abajo, y un poco hacia arriba, ya que el cabello la estorba. Igualmente la puede mover de lado a lado, y en 360 grados, aunque el joint está algo rígido. También el brazo puede girar en 360, aunque debido al corte del abdomen, pues se lleva hasta este punto, ya que choca con su cabeza. Igual hacia atrás hasta este punto. Igual tiene un corte aquí en el bíceps, el cual puede girar en 360, pero debido a la forma, pues puede alcanzar diferentes movimientos. También el codo tiene una articulación sencilla, y la mano ya tiene la articulación de bola de joint. El torso, pues aunque no lo parezca, está dividido en dos secciones, el cual con el sistema de joint de Revoltage, se puede inclinar bastante. Y regresar para atrás hasta este punto. De hecho, hay que decir que esta articulación está un poco suave, porque al hacer ir de fuerza, pues ella se mueve completamente sola. Entonces las piernas las puede levantar hasta este punto. Igual algo flojito al final. Puede abrirse de piernas hasta este punto. Tiene igual la articulación en la rodilla, e igualmente la articulación de bola en su zapatilla, cual puede subir, bajar, mover levemente el tobillo, y girar en 360. La Revoltage de Haruhi Suzumiya mide aproximadamente 15.5 centímetros de altura, y comparada con otras figuras de la colección, podemos ver como Haruhi es más alta que Bulma de Acehp Wars, y también está prácticamente del mismo tamaño que Goku Super Saiyajin Full Power. Te recuerdo que estamos sorteando un Goku Super Saiyajin Full Power completamente nuevo, así que suscríbete al canal y sé participativo en los videos. Comparada con otras marcas, podemos ver como la Figma de la Dark Magician Girl es más baja que Haruhi, y Mega Man X de True Force apenas es un poco más alto que Haruhi. Y comparada con nuestros protagonistas favoritos, podemos ver como Haruhi es más alta que Aqua de Figma, y también un poquito más alta que Goku Black. Y por último, aquí tenemos a la versión de Revoltage comparada con la versión Figma de Haruhi Suzumiya. Podemos ver como la escala es completamente diferente. ¿Podemos decir acaso que la Revoltage es una versión adulta de Haruhi? ¿Quién sabe? Por último, me di cuenta que el grosor de los joints de la cabeza de los Revoltage es muy similar a los joints de los Figma, entonces pude hacer un intercambio de cabezas. Entonces, podemos tener a Haruhi con su atuendo de conejita, a la Dark Magician Girl con el atuendo de conejita, también podemos tener a Aqua con este atuendo de coneja, y casualmente también le podemos poner la cabeza de la Haruhi versión Figma. Y en conclusión mis Hunters, les puedo decir que la Revoltage de Haruhi Suzumiya es altamente recomendable, ya que tiene un gran número de accesorios por el cual podemos poner a Haruhi en distintas poses, por ejemplo, tocando con su guitarra, o reclutando personas con su pequeño letrero. También, pues este sistema del cuerpo de Revoltage, ya lo habíamos visto antes, y aunque se ve un poco extraño, pues nos puede dar muy buenas poses para tocar la guitarra. También hay que tomar en cuenta la escala, pues esta Revoltage es más alta que sus versiones de Figma, así que tenerlas al lado, pues será algo complicado. Aunque seguramente en edición podemos acomodar todo eso. Y conseguirla hoy en día, pues no sabemos qué tan sencillo será. Recordemos que esta pieza es del año 2006, y recuerdo que Ansu me dijo que la compró en un sitio de venta en Japón, donde venden piezas de segunda mano usadas, y así es como consiguió a esta pieza de Haruhi, que es muy buena, pero lamentablemente tiene algunas partes flojas, por ejemplo el torso. Pero como les dije, todos los jointes de Revoltage son los mismos, y quizás el de este torso se lo podremos quitar, para poner otro nuevo, que esté más rígido, y mejorar la articulación del abdomen. Si llegaron hasta esta parte de la reseña, felicidades porque son Hunters de corazón. No olviden dejar su like y sus comentarios, que yo estaré pendiente de ellos. También me puedes seguir a través de mis redes sociales, para estar en contacto, Facebook, Twitter, e Instagram. También te puedes unir al nuevo servidor de Discord, el link está en la descripción. Y por último, te puedes suscribir al canal, haciendo clic al botón que aparece justo aquí, o puedes ir a ver una de mis animaciones stop motion. También puedes pasar a ver la unboxing más reciente. Yo soy Maverick, esta es la sexy Haruhi con su atuendo de conejita, y nos vemos en la próxima. Bye.